El presidente de la República, Gustavo Petro, estará durante una semana con todo su gabinete en la región pacífica para atender de primera mano las necesidades de esta población. Luisa Barberi, muy buenas tardes. ¿Cuándo se desarrollará esta actividad? Volvemos con usted. Juan Carlos, el evidente, serán cuatro días donde el presidente de la República, Gustavo Petro, junto con todo su gabinete, estarán allí en varios municipios del Pacífico. Será en la semana del 22 al 26 de enero y precisamente la vicepresidenta de la República y también ministra de la Igualdad, Francia Márquez, ha adelantado durante esta semana varias reuniones con diferentes carteras analizando cuáles son esos temas prioritarios que van a ser tratados allí en el Pacífico. Recordemos en temas de educación, también de vivienda, de infraestructura, de vías, de educación que es muy importante para los jóvenes y también para la construcción de la paz. Y precisamente en su cuenta de X, el jefe del Estado aseguró que el resultado de esta actividad será la implementación de una agenda de transformación del territorio olvidado por siglos. El gobierno con el pueblo estará en territorio desde el 22 hasta el 26 de enero y se espera que se hagan recorridos por municipios como Barbacoas, Tumaco, El Charco, López de Micay, Timbiquí y Tumaco. Después del gobierno en La Guajira, reiniciamos nuestros gobiernos en el territorio. Todos las y los jefes de entidades estarán conmigo durante una semana escuchando las voces del litoral pacífico nariñense y caucano. El resultado de esta actividad será la implementación de una agenda de transformación del territorio olvidado por siglos. En reiteradas oportunidades, el primer mandatario ha mencionado que la corrupción es uno de los problemas que impide que las poblaciones vulnerables cuenten con servicios básicos, por lo que se refirió a la necesidad de eliminar este fenómeno en una decisión crucial para el país como lo es la elección del fiscal. Espero, y ese es uno de los mensajes centrales de la terna que ha enviado a la Corte Suprema de Justicia, que la fiscalía no sea utilizada más ni por el crimen y la corrupción, ni por el uso político de la justicia que la convierte en injusticia y venganza. El gobierno busca tomar acciones en el Pacífico por la paz, la seguridad y la garantía de la vida en la región.